de la Conciencia y la Salud Mental. Estamos de regreso en CIFSE Noticias más temprano y como cada lunes contamos con la presencia de la psicóloga Lola Sánchez para hablar de temas importantes y más en un día como hoy que es el Día Internacional de la Conciencia y la Salud Mental. ¿Cómo estás Lola? Bienvenida, qué gusto saludarte. Hola, sí, sí, gracias por recibirme. Buenos días. Al contrario, Lola, qué gusto como siempre tenerte iniciando la semana. Y bueno, vamos a estar platicando acerca del Día de la Conciencia y de la Salud Mental. ¿Cómo se relacionan ambos conceptos? Mira, mira, sí, sí, es el Día de la Conciencia y de la Salud Mental se relacionan porque cuando tú haces, o sea, el Día de la Conciencia creo que es importante que nos quede a todos claro que se refiere a ser conciencia, o sea, a ejercer esta cualidad de los seres humanos que es ser conscientes de nosotros mismos, ser conscientes de nuestro propio entorno, ¿no? Hago la aclaración porque muchas veces hablamos de la conciencia así como ese angelito que aparece por un lado o por otro lado diciendo lo que está bien y lo que está mal, ¿no? Entonces no hay que confundir. Es esa conciencia de quiénes somos, cuál es nuestra influencia dentro de la sociedad y cómo es que esa misma sociedad que implica con nuestra gente querida, nuestra gente cercana a todos los demás, cómo nos afectamos los unos a los otros y esto afecta a nuestro comportamiento cotidiano. Bien. Y de ahí que se enlaza con la importancia de la salud mental, ¿es correcto? Sí, completamente, sí, sí. Porque mira, a veces cuando, cuando, no a veces, siempre, cuando nosotros hacemos conciencia del influjo que tenemos, o sea, de cómo afectamos nosotros a nuestro entorno y nuestro entorno a nosotros, esto nos permite, esta concienciación, este estar conscientes, nos permite manejar mucho mejor la realidad y entonces entendemos que nuestra acción afecta al medio y el medio nos afecta a nosotros. O sea, las cosas que yo haga tienen una consecuencia. No vivimos aislados, no vivimos, a veces creemos que, ay, pues yo lo hice por mí, ¿no? A ver, date cuenta a todos los que estaban cerquita de ti que de alguna manera, gracias a, digamos, por el lado bueno, a tu fortaleza, a tu alegría, a tu capacidad de responsabilidad, a todo lo que quieras decir positivo, pero también a tu estrés, a tu mal humor, a tu ser chispita y venderse a la primera, pues también afecta a los demás, ¿no? Es entonces este ser consciente, primero de mi ser persona y de cómo influyen los demás. Bien, Lola, hay un concepto importante que me gustaría que toquemos, que es el sentido de la fraternidad. Para empezar, ¿qué es y cómo eso se relaciona con la salud mental? Fíjate, el sentido de fraternidad, sí, sí, va muy unido a lo que te decía, es este acordarnos que vivimos, fraternidad es este como hermandad, a eso se refiere la fraternidad, ¿no? A que vivimos afectándonos los unos a los otros. Entonces, en el día de la conciencia que propone la ONU y que a nivel internacional se trabaja, que es este hacer conciencia del otro, ¿por qué tiene que ver con la fraternidad? Porque tiene que ver con también ver cómo está el otro. Tiene que ver con cómo mis acciones influyen en el otro y que entonces me hago consciente del hecho. Cuando yo logro estar conciencia, mis emociones, mi actuar, tienen una influencia en el medio. Me doy cuenta de que no vivo solo y esto permite un sentido de hermandad, ¿no? Voy a decir algo muy concreto, ¿no? Por ejemplo, ahorita con la pandemia, si yo estoy consciente de que si yo no traigo tapabocas, tengo ansiedad de los que están cerca de mí porque, ¡ay, ya tosió! ¿No? Estas cosas. ¿Para qué generar eso? Muchas veces el tapabocas sí es para protegerme a mí, pero también para sembrar este sentido de tranquilidad, esta conciencia de que lo que yo hago afecta a los demás y de esa manera, pues, voy generando este concepto de hermandad. Es dejar pasar al otro, es recordar que si yo me pongo a dar de gritos, voy a alterar a alguien más. O sea, es estar consciente de cómo afecto en mi entorno. Bien. Ahora, también hay otro concepto importante que se relaciona con lo que tú has estado hablando, que es la famosa cultura de la paz. ¿Tiene que ver también con la conciencia o con la paz? Sí, fíjate, sí, fíjate, sí, sí, que a mí es un tema que me encanta porque me cuesta bastante trabajo porque yo sí soy chispita y entonces así de que te prendes, ¿no? Y la verdad es que a veces confundimos, ¿no? Como que cuando decimos tenle paciencia a alguien es así como aguántate, lo interpretamos mal, lo interpretamos así como tal cual aguántate, ¿no? Y la paciencia es esta ciencia de la paz que es este cultivo interior, de la paz interior, este cultivo personal, perdón la redundancia, este cultivo personal de trabajar por la paz, por esa paz en donde hay congruencia entre lo que pienso y entre lo que digo y entre lo que hago y que entonces a mí me da paz. Esto es una conciencia, esto es una ciencia de la paz. Es también buscar siempre los mejores caminos para resolver y entonces se hace mucho más amplio aquello de cultivar la paz como el no solamente no guerrear, sino el cultivarla desde dentro de mí para poder generar este ambiente pacífico a mi alrededor. Y entonces engrandece esto que te decía al principio de la paciencia, ¿no? De ten paciencia, es así como ching, pues ni modo, ¿no? Y no, no es eso, no es eso, lo malinterpretamos. Tener paciencia no es tenerla de adquirirla de fuera hacia mí, es que de dentro de mí pueda permitirme vivir en paz. No sé si soy clara con esto. Por supuesto y de hecho para la gente que de repente se pueda quedar alguna duda, ¿dónde te puede contactar? ¿Cuáles son tus redes sociales también para seguir hablando de eso y muchos otros temas? Sí, claro que sí, 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 mira, estoy en tanto en Instagram como en Facebook en Liberando la Mente, me encantará y de hecho me gusta mucho cuando me escriben algo, cuando me comentan algo, me encanta, me encanta, entonces más que bienvenidos, Liberando la Mente y podemos seguir hablando de todo este tema de conciencia, de cultura, de paz. Muy bien, pues como siempre Lola, un placer tenerte aquí iniciando la semana y te esperamos el próximo lunes, que tengas un excelente día, gracias. Igualmente, sí, sí, bye. Agradecemos a Lola Sánchez por estar aquí con nosotros y vamos a continuar con más información, por eso le presento los deportes en voz de Sergio Camacho.